Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar Como un estatal de levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar Como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como rey Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como rey ¡Aleluya! ¡Levantemos nuestras voces a Él! Queremos a Cristo proclamar Como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar Queremos a Cristo proclamar Queremos a Cristo proclamar Como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como rey Paso a Cristo proclamar Paso a paso hacia el frente Poco a poco a ganar Con la oración las portalesas Todas caen Todas caen y caen y caen y caen ¡Oh, oh, 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 Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey ¡Aleluya!